Hola y bienvenido a tu clase virtual. En el día de hoy veremos lo que es el tema tu plus adjetivo. Tu al lado de un adjetivo. Antes que nada veamos algún vocabulario que nos puede servir para de una manera educada declinar alguna invitación. Por ejemplo, the first one she is busy. Ella está ocupada como podemos darnos cuenta. The second one they are not hungry. Ellos no tienen hambre. No, le está ofreciendo. Ellos no dicen nada. Number three, she is full. Ella está llena. Number four, he is tired. Él está cansado. Number five, it's early. Es temprano. Number six, it's late. It's late. Es tarde. Veamos también que to makes an adjective stronger and it usually gives it a negative meaning. To makes an adjective stronger. It usually gives it a negative meaning. ¿Qué quiero decir? Que to hace que un adjetivo, o le da fuerza a un adjetivo, sea más fuerte. Y este usualmente le da un significado negativo. Let's see the examples. I'm too busy. I'm too busy. I can't talk right now. I can't talk right now. Estoy muy cansado. No puedo hablar ahora. Siguiente ejemplo. I'm too tired. I'm too tired. Let's not go to the movies. Estoy muy cansado. No vayamos al cine. Let's not go to the movies. The last one. It's too late. It's too late. I should go to bed. I should go to bed. Es muy tarde. Debería ir a dormir. But be careful. Ten cuidado. And don't use too with a positive adjective. No uses este tú. No uses tú con un adjetivo positivo. Por ejemplo, no puedes decir, she's too pretty. She's too pretty. Tú debes decir, she's so pretty. She's so pretty. Okay? Here we have some examples. First one with the shoes. Let's see what it says. I don't want these shoes. They are. No quiero estos zapatos. Ellos. O estos. Son muy caros. Son muy caros. No quiero estos zapatos. Let's see the other ones. It's. It's. And she can't go swimming. She can't go swimming. Ella no puede ir a nadar. O ella no puede nadar. Ella no puede ir a nadar. It's what? ¿Por qué sería esto? ¿Por qué se puede dar que ella no puede ir a nadar? Because it's too cold. It's too cold. Hace mucho frío. Hace mucho frío. She's. And she can't read right now. She can't read right now. Y dice, ella no puede leer ahora mismo. Ella no puede leer ahora mismo. ¿Y por qué será? Because she's too tired. Ella está muy cansada. She doesn't want that shirt. Ella no quiere esta camisa. Estamos viendo. It's. It's what? No le queda. It's too small. It's. It's too small for her. Es muy pequeña para ella. Okay. Now the man who is so crazy. I can't talk right now. I can't talk right now. I can't talk right now. Why? Because she looks like an octopus. Parece un pulpo el hombre. I'm too busy. I'm too busy. Estoy muy ocupado. Estoy muy ocupado. And the last one. Because it's late here. It's. And I don't want to watch a movie. I don't want to watch a movie. It's. It's what? And I don't want to watch a movie. I don't want to watch a movie. I don't want to watch a movie. But because it's too late. It's too late. It's too late. Es muy tarde. No quiero ir a ver a movie. and that will be all don't forget ok, don't forget this part of the grammar to plus the adjective to le intensifica es un intensifier del adjetivo en este caso muchas gracias por visualizar nos vemos en la siguiente clase